bienvenidos a todos a este vídeo en este vídeo lo que vamos a ver otra estructura repetitiva en java en este caso el do while primero en este vídeo lo que quiero ver es cómo funciona cómo es la estructura y bueno para qué me sirve obvio que es una estructura repetitiva me va a servir también a mí para repetir cosas por ejemplo si dibujo un círculo y dibujo otro círculo bueno a cada rato estoy repitiendo de dibujar un círculo sí bueno esta estructura repetitiva me permite también repetir las cosas sí por ejemplo si estoy escribiendo un número y luego escribo otro le escribo no sé un 8 o 9 un 10 a cada rato estoy repitiendo esto o no de escribir la acción de escribir un número bien el do while también te permite hacer las repeticiones pero obvio en algún momento tendrías que parar de ingresar los números decir basta sí también va a haber un momento en esta estructura tendría que terminar la repetición ahora vamos a comenzar primero que todo repite pero cómo es la estructura primero tiene que poner tú abren llave y cierran llave y dentro de estas llaves van las acciones a repetir si por ejemplo si ustedes quisieran no sé aquí adentro la acción a repetir vamos a poner un ciso que diga no sé java si hay un mensaje que diga java o sea yo lo que quiero que se repita a cada rato a cada rato y java esa palabrita que se imprima por la consola y lo puse dentro del do y aquí dentro de esa llave va adentro la acción que ustedes consideran que se va a repetir va acá adentro lo mismo que hacían con el for ahora aquí después de esa última llave va un while se escribe while que significa en español mientras y vamos a abrir paréntesis cerrar paréntesis y un punto y coma aquí adentro de ese paréntesis va una condición que ustedes van a aprender a trabajar y va a ir una condición esa condición que será bueno es una condición para que esto se siga repitiendo o sea se se repita las cosas sí cómo funcionaría esta condición porque yo quiero repetir ya quiero hacer la repetición ya pero esta condición como la armo acá se dan cuenta a diferencia del for no tienen una variable y así que no cuentan con la variable entera y que tenía el for ese una de las primeras de ventaja no lo tiene sí pero otra de la ventaja que tiene es que este estructura repetitiva para que ejecute la primera repetición fíjense primero él ejecuta todas las acciones que se consideran repetitivos o sea primero que todo antes de preguntar la condición primero te va a ejecutar esto por la consola sí por la consola se va a ejecutar sí o sí luego lo que hace recién te va y te pregunta en cambio el for cómo era el for ustedes tenían aquí acá estaba la condición o no si esa condición era verdadera recién ejecutábamos las acciones o no al revés primero te pregunta luego se ejecuta en este caso al revés primero ejecuta la acción y luego pregunta sí eso es lo que tiene que tener en cuenta cerramos esto hay condición dice que va a ser cuál es la condición 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 cuál sería nuestra condición hay varias formas de hacer el do y en este caso bueno no hay una forma exacta pero vamos a asimilar como se lo haría un for si se acuerdan como la si el for vamos a poner aquí un for miren seguro ya vieron el vídeo anterior así que un for voy a generar un for de uno hasta no sea hasta tres veces las tres veces que digan sé soy for soy por ahí está y vamos a correr esto control x guardamos ejecutamos para que ustedes vean soy for lo hizo tres veces yo quisiera hacer esto mismo que hace el for pero usando el do while y vamos a pegar de vuelta que se muestre java esa misma cantidad de veces tres veces como lo haríamos primero para hacer eso fíjense que el for tiene una variable entera que empieza en un valor entonces para este do while ustedes se podrían crear una variable entera en mi caso voy a crear una variable entera pero no y lo voy a llamar j o el nombre que ustedes quieran lo voy a empezar capaz en uno si ahí está creé una variable j parecida a la del for si ahora esa variable j me va a ayudar ya para armar la condición entonces acá voy a poner j pero qué más con qué valor lo voy a comparar y bueno nos pongamos a pensar si j empieza en uno este dice mientras j sea o sea se le hace mientras este j sea que miren así funciona esto cuando esta condición sea true mientras true vuelve a repetir las cosas o sea va a volver cuando la condición sea true pero cuando esto llegue a dar false la condición que pongan ahí se termina chau se termina la repetición entonces acá tiene que ser una condición más o menos verdadera para que vuelva a repetir entonces mientras j que tiene que ser ave para repetir tres veces mientras esa j tiene que ser bueno menor o igual a tres pongamos mientras la j sea menor o igual a tres que repita o sea cuando la variable j tome valores menores o iguales al 3 va a seguir repitiendo en caso contrario terminaría y cuando ya sea otro valor más grande si o sea cuando ya no se cumpla esto miren acá voy a poner un mensaje que diga no sea acá abajo afuera del do y terminó vamos a ejecutar esto y ustedes van a ver java 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 está bien está ejecutando lo que quiero pero esto se volvió infinito si detengamos esto aquí en el botón rock se dan cuenta ejecutó infinitas veces java porque será eso a eso se conoce como bucle infinito nunca tienen que lograr un bucle infinito nunca si porque si no está mal las tareas generalmente comienzan y terminan no es que se siguen ejecutando para siempre para toda la vida entonces si se dan cuenta vamos a ver cómo funciona este do y lo primero bueno acá tenemos afuera una variable j que empieza en uno y está perfecto sabemos que vale uno imagínense que j ya vale uno lo siguiente que viene java y dice ah mira hay un do obvio que vamos a hacer la vueltita vamos ahí vamos a volver bueno acá vamos a dar vuelta un rato si y una vez que entra el do dice ah mira que tiene dentro de su llave ah java dice perfecto lo ejecuta perfecto es la primera y ya lo ejecuta así lo hace el do while ejecuta todo lo que tengan adentro una vez que haya terminado de hacer todas esas acciones las acciones vienen aquí al mientras while dice che mientras esta condición como tiene que ser para que vuelva yo a hacer esto a repetir las cosas como tiene que ser esto esta condición que pusimos aquí tiene que ser verdadera o tiene que ser falsa para que yo vuelva a repetir las cosas que tiene que ser verdadera o falsa tiene que dar verdadero o no bien entonces mayormente tendríamos que poner una condición que se asemeje al verdadero para que vuelva a repetir entonces aquí dice mientras eso sería como en español mientras j es menor o igual a 3 dígame j es menor o igual a 3 o no j esta variable j es menor o igual a 3 o no si verdadero entonces acá sacamos que esto me da true verdadero si un true si es verdadero volveríamos a repetir las cosas y como ingresa aquí y lo único que ejecuta es java de vuelta por eso ven el segundo luego que hace aquí pregunta que como sería la pregunta mientras j cuánto vale j cuánto vale para ustedes ahí me dicen 2 me dicen 1 y yo les pregunto cuánto vale 1 o vale 2 el j ahora estamos en la segunda vuelta en esta vuelta que hicimos la segunda bien por qué me dicen a veces 1 y 2 por qué no vale 1 porque j nunca cambió de valor en algún momento vieron que se incrementó en cambio en el for si te dan cuenta la variable siempre se incrementa o no por cada vuelta se va incrementando pero aquí en mi qué momento hicieron que se incremente la variable a ver lo ven yo no veo que hicieron que se incremente la variable si por eso aquí en esta condición siempre pregunta 1 es menor o igual a 3 verdadero 1 es menor o igual a 3 verdadero 1 y menor o igual a 3 verdadero 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 y logra el bucle infinito porque estas variables siempre están preguntando por el mismo valor obvio que siempre va a entrar va a entrar va a entrar va a entrar si por lo tanto ese valor de j en algún momento tendría que cambiar y donde lo voy a cambiar obvio en las acciones repetitivas aquí cuando ya haga lo que quiero repetir podría yo aquí adentro cambiar el valor de j incrementarlo en 1 para qué para que primero sea 1 luego va a ser 2 y acá va a preguntar por 2 luego a la siguiente vuelta va a ser 3 y acá va a preguntar por 3 luego va a ser 4 y acá va a preguntar por un valor de 4 ahora vamos a ver y ahí está miren 3 veces ejecuta lo que yo quería porque seguro está preguntando aquí primero j vale 1 ejecuta el primer java perfecto lo ejecuta incrementamos la variable si ahora en vez de j que vale 1 vale 2 2 aquí la pregunta 2 es menor o igual a 3 que dicen ustedes rápido verdadero o falso 2 es menor o igual a 3 y si vamos a repetir o no perfecto repitamos de vuelta volvamos a entrar y que se ejecuta las acciones que tengan pueden tener más acciones yo tengo solamente esta pero bueno ustedes podrían tener más ejecutamos la acción incrementamos j ahora valdría 3 y acá dice mientras 3 que sería el valor de j es menor o igual a 3 que dicen verdadero o falso 3 es menor o igual a 3 verdadero o falso true o falso y sería un true verdadero vamos a ejecutar otra repetición bien ahí está ingresamos de nuevo ahora aquí se ejecuta de vuelta java perfecto y ahora el j se incrementa en uno más ya va a valer 4 cuando vayamos a hacer la pregunta aquí que dice 4 es menor o igual al 3 verdadero o es falso que dicen aquí falso y si es falso sigue de largo java y se termina ya no repite salió del ciclo por eso recién ejecuta la línea siguiente que es termino por eso ustedes pueden ver acá termino ¿verdad? así funciona el do while en este caso creamos una variable la incrementamos por cada vuelta y esa variable la utilizamos para la condición esto se llama el do while si el do while controlado por una variable de contador si en este caso hemos controlado a la variable al do while lo hemos controlado por una variable de contador porque aquí creamos una variable que es de contador porque empieza en uno o en cualquier valor pero luego la vamos incrementando entonces es como una variable que va contando por cada giro va contando y esa variable la estamos utilizando para nuestra condición bien chicos en este caso en este video quería que vean eso estoy controlando al do while mediante una variable de contador y obvio si que pasa si la pongo en cero esa variable vamos a guardar vamos a ejecutar y van a ver se ejecuta una vez más seguro esta primera vez es para la vez en el que j vale cero la otra es cuando j vale uno la otra cuando j vale dos y la otra cuando j vale tres si obvio cuando j vale cuatro esto ya no se cumpliría por eso acá no hay una no dice un java y tenemos la j número cuatro si por eso esto no está porque ya se pasó se dan cuenta si este valor obvio que empieza en un valor más chiquito todavía menos uno lo pueden empezar en el valor que quieran no no solamente ahí vieron que se ejecuta una vez más si ahora que pasa si pongo en dígame que pasa si pongo en uno y acá pongo en menor la condición hay veces que lo ponen así que cuántas veces se ejecuta esto uno y acá dice j menor a tres cuántas veces dirían que se ejecuta java o se mostraría java aquí cuántas veces dirían ustedes que se va a ejecutar aquí y dos tres cuántas serían bueno ejecutemos y sacamos dos veces ¿por qué? es fácil j empieza en uno sería este para el j uno y esta sería bueno el j dos y hasta dos llega porque dice valores de j menores al tres o sea el tres nunca lo van a tomar sino que valores menores al tres que sería el uno y el dos con valor de j en uno y en dos solamente para esos valores de j estaría entrando en esta repetición bien esto es acuérdense es controlar al do while mediante una variable de contador porque la variable se dan cuenta que este contador es el que está determinando cuando termina la repetición ¿sí? por eso creense una variable la ponen aquí y la usan para la condición y sería una forma de utilizar el do while usando una variable de contador en los siguientes videos vamos a ver otro tipo de control para el do while de contador de contador de contador Gracias por ver el video.